Enrique, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Beto. Encantado de estar contigo. Igualmente. ¿Qué es lo que más te gusta del fútbol? Que es un remanso, es un escape, es una vuelta a la niñez y a la adolescencia. Es traer el juego, la alegría y el verde de esperanza a nuestras vidas. ¿Qué tiene el fútbol que atrapa casi inmediatamente a quien lo ve por primera vez? Pues casi ya en todos los países, ¿verdad? Yo creo que es esto que te he dicho al principio, ¿no? Que es, bueno, es el elemento lúdico sin el cual el ser humano no puede vivir. Además, claro, el fútbol tiene en lo específico la rapidez, el azar. En cierta forma es un juego sencillo. Se habla de muchas estrategias, pero básicamente se trata de meter la pelotita en el arco del contrario. Así es. ¿Alguna vez jugaste fútbol? ¿Cómo no? Por supuesto, no. Yo era portero de mi escuela, en la escuela de Israelita, y luego en ingeniería, en la facultad de ingeniería, fui el portero de la facultad, primero y segundo de facultad. Mi amigo León, al que no sé si conozcas, me sugería preguntarte sobre cómo viviste aquella final de 2002 entre América y Necaxa. Sí, sí, es cierto. Mi hijo León le va al Cruz Azul, pobre, y Daniel le va a los puntos, porque jugó en los puntos. ¿Qué pasó? Sí, fuimos León y yo, nos invitaron al palco del Necaxa. Entonces fuimos allí, y ese partido, es muy curioso, ese partido lo ganó el América 2-0 o 2-1. Zamorano, el Chile. Entonces, yo creo que todo el estadio se cayó en alaridos, se cayó de caerse, de entusiasmo cuando cayó el primer gol, y luego el segundo gol. Cuando cayó el primer gol, León, ¿se acuerda? Yo no quiero acordarme, que yo le dije, a mí en realidad esto ya no me interesa y no me importa gran cosa. Yo vengo aquí nada más a ver el partido, porque claro, los del palco eran del Necaxa y estaban callados. Y luego cayó el segundo gol, ya el definitivo. Y le dije, a mí esto me sigue sin importar en realidad, yo vengo aquí para acompañarte. Y le dije, ¿por qué no nos salimos tantito del palco? Y salimos del palco, y entonces pegué un grito, así como, ahora sí, viva el América, hijos, ya no sé qué. Y hasta fui al palco, y ahí estaba el loco Valdez, etc. Estaba yo muy entusiasmado. Bueno, fue mi última recaída en la infancia. Fue difícil contener esa emoción y finalmente liberarla afuera del palco. Sí, bueno, en fin, supongo que uno tiene y debe tener siempre a ese pequeño niño. ¿Cuál es tu opinión sobre la gente que llora cuando hay una derrota de la selección mexicana, una eliminación del campeonato mundial? En México, en Uruguay, donde sea, es patético, es un exceso. Nunca hay que olvidar que se trata de un juego. Cuando el fútbol se lleva a extremos de pasión y de, ya no digamos, de nacionalismo, por la bandera de un país, por los colores del país, o de una especie de nacionalismo del equipo, yo creo que incurre en extremos muy peligrosos. Todo nosotros exacerbado es peligroso y es indeseable porque anula la individualidad. ¿Encuentras conexión entre el fútbol y la política? No, no, ninguna, ninguna. Es un antídoto el fútbol de las malas y bajas pasiones de la política. Gracias, Enrique, por esta conversación futbolera. Gracias a ti, Heriberto. Qué gusto saludarte. Qué gusto hablar de estos temas amables dentro de tantas cosas de zozobra que padecemos en México. Muchas gracias. Con Telcel, tienes Rusia en tus manos. Presentó.